¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Durante miles de años hemos acumulado una gran cantidad de conocimiento que transformamos en objetos útiles. A esta cantidad de conocimiento le llamamos tecnología. No se debe creer que tecnología solo es lo último en Guaracha. Por el contrario, casi todo a nuestro alrededor es tecnología. La expresión lo último en Guaracha se refiere a la mejor, más avanzada o más eficiente tecnología disponible en el momento. El concepto de tecnología no puede ser algo que desplace esa mano de obra, ese talento humano y no se utilice ya. Es la combinación de ese talento humano como tal y de las mejoras que tú le puedas hacer a determinado proceso que te ayuda a mejorar todo un producto. Para mí la tecnología es el motor que mueve al mundo. Gracias a la tecnología tenemos avances en tanto la parte económica, en la industria. Es un motor fuerte en todo el avance de la tecnología en el mundo. Muchos creen que la tecnología es futurista. No es cierto. Todo lo que conocemos, desde unas tijeras hasta un computador, son frutos de la tecnología. Tecnología. De vez de más tecnología no hay, pero desde más tecnología es más cura, sin conocimiento o pensamiento en bien. Cuando hablamos de tecnología es cuando se están haciendo las cosas acorde con las exigencias de el que nos está pidiendo el mercado. ¿Qué nos están dando? Nos están dando de pronto todas unas herramientas para hacer el trabajo más fácil o para hacerlo con mejor calidad. Pero entonces, ¿qué es la tecnología? Tecnología puede sonar como una palabra extraña, pero es más simple de lo que parece. Tecnos significa técnica, oficio o arte. Logía significa estudio de algo. La tecnología es entonces la aplicación de los conocimientos necesarios para hacer algo. Ya sea cultivar bananos, construir viviendas o hacer robots. Casi toda labor humana requiere técnica. Una de las tecnologías más antiguas es la rueda. Se calcula que fue inventada hace unos 7.500 años y desde entonces ha permitido el avance de nuestra tecnología. Hoy en día, las ruedas nos pueden llevar a sitios tan apartados como apartado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tipo de tecnología se puede encontrar en apartado? ¡Gracias! 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 El nombre apartado en dialecto indígena traduce río de plátano. Esta región de Urabá es conocida como emporio de riqueza bananera. Y por esta razón, los productores de bananos se han tecnificado e incluso han aprendido a variar la genética de la fruta como tal. Esta región lleva casi 50 años de ser una región bananera. Mi caso particular se remonta a unos 25 años de estar metido en el agro y en banano. Inicialmente, era mucho más artesanal. Era más el empirismo del que reinaba para la siembra de banano y todo el cultivo. Cada vez más se tecnifica, cada vez más se aplican los conocimientos que hay. El proceso del banano es algo muy sencillo y algo muy tradicional en la zona, donde se arma una cuadrilla de 5 o 6 personas para la cosecha. La cosecha consiste en colocar un pullero que lleva una herramienta que se llama puya y una rula. Esta puya lleva anexada un calibrador y una pala para hacer las veces de puya y poder bajar el racimo. Eso lo recibe otro operario que lo llamamos en la zona colero. La herramienta que él utiliza es una cuna. La utiliza el hombro para amortiguar la caída del racimo y llevarla hasta el cablevía, donde se va a encontrar otro operario que lo va a recibir y lo va a adherir a la cadena de la garrucha. Aquí ya empieza el proceso. Después de que llegue a la barcadilla, hay una persona encargada que se llama desmanador. Esa empieza a clasificar la fruta por diferentes líneas que tiene el tanque, para así hacer un buen proceso y que haya un buen empaque al final del proceso. La tecnología ha sido un avance grande que nos ha permitido racionalizar recursos y mejorar la productividad. En este momento tenemos un cultivo sembrado con unas plántulas mejoradas que vienen del Parque Tecnológico de Antioquia. Está en ese proceso de crecimiento. Ya han vacoteado algunas y le estamos haciendo un seguimiento. Vamos a hablar de qué es tecnología y una de sus ramas principales que estamos trabajando nosotros ahora desde el Centro de Investigación, que es la biotecnología. La biotecnología sirve para modificar a los seres vivos para mejorarlos. Se usa por lo general en medicina, agricultura y ganadería. En la biotecnología, ¿qué hacemos? Es tomar células vivas para el mejoramiento de un proceso, ya sea agropecuario, alimenticio o un proceso productivo como tal. La biotecnología es el buen uso de células vivas. El desarrollo de la biotecnología en la subregión de Urabá lo hemos enfocado hacia qué? Hacia el mejoramiento de procesos agropecuarios, hacia el mejoramiento de procesos alimenticios y hacia el mejoramiento de algunas especies como tal que se han desarrollado en la zona. En este momento estamos haciendo un ensayo in vitro. La técnica in vitro se usa mucho en el campo biotecnológico. Consiste en experimentar con elementos vivos en un tubo de ensayo, lejos de su entorno biológico. Con una especie, una especie banano que es el valeri, desde unas plántulas que hemos venido desarrollando genéticamente en un convenio que tenemos con el parque tecnológico de Antioquia. Ellos nos desarrollaron el gen, nos han hecho todo el tema del clon. La clonación es una de las aplicaciones de la biotecnología. Consiste en duplicar un organismo con pelos y detalles. Se ha logrado clonar animales y con el tiempo se logrará clonar seres humanos. Pero actualmente se usa principalmente en la agricultura. Y nosotros estamos trayendo mil plántulas acá, que las tenemos aproximadamente hace un año, para hacer todo ese desarrollo y acondicionamiento a nuestro suelo. Esperando que, resultados en resistencia a enfermedades, prototipo de la fruta y resistencia a esta, a todo el tema de enfermedades que se presentan en la zona. El laboratorio de nosotros es que, es un lote que hemos determinado para ello. Ese es nuestro laboratorio. ¿Qué nos podemos imaginar aquí? Imaginar un escenario donde podamos desarrollar. Uno, cubrir las necesidades básicas de parte de esta región, que aún carecen de esto. Y dos, poder llevar esta tecnología a donde nunca ha llegado. Pero en apartado, no solo se usa tecnología en los cultivos de bananos. También sirve para crear seres muy curiosos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está público? ¡Santos tornillos! ¡Public! ¡No puedo sacarte! ¡Tenemos que llamar a la oruca! ¡No podemos sacar a Public! ¡Tenemos que llamar a nuestros creatores! ¡No podemos hacer más de todos! ¡Cantos tornillos! ¡No puedes ver! ¡Public! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver, chicos! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver, gente! ¡No puedes ver! Río de Robots Río de Robots Río de Robots Y que nos puedan ayudar en tareas Por medio de la tecnología Nos acercamos más y más A este propósito La necesidad que yo vi en la región Es que está muy falta de tecnología La tecnología aquí se ve muy poco Está muy implementada Y la tecnología trae progreso Trae mejor a la calidad de los productos Y todo eso Entonces es algo bueno Y enfocado ya a la robótica Hay muy pocos O mejor dicho En nuestro departamento No se ve mucho la parte de robótica Implementada Hacia la parte de Busque y rescate Todo empezó con un juego Jugábamos primero mucho con la robótica Pero no le damos un fin No le damos un fin Ni a una cabalidad Entonces Decidimos con los proyectos Que realizan el Sena El Sena siempre Pide unos proyectos formativos Realizar o Coger esa robótica Que tanto nos gusta Para algo que sirviera Para la comunidad Entonces de ahí nació Esa idea del robot De busca y rescate Que sirve para la parte Desminado Busque y rescate Y seguridad Android fue Digamos Con uno de los que Iniciamos Inicializamos Es un robocito Que está diseñado para O desminado Seguridad O la parte de Seguridad Y estas otras cositas Tiene sensores para movimiento Puede tratar personas Digamos En catástrofes Enviar directamente Al computador Digamos así El mapa O el lugar exacto Donde se encuentra ubicada La persona Juli es un robot Que Diseñé por la parte Para la publicidad Como su nombre Lo indica Puede comunicarse Con las personas Además es muy divertido Porque puede bailar Entonces es algo Que entretiene mucho La gente Entonces baila Puede entregar Tal vez revistas A la persona Volantes Hablar con ella Interactuar Sabes si la persona Está al frente Seguirla El último que realizamos No lo hemos puesto Todavía no obligamos Porque lo realizamos Esta semana Pero es una versión Mejorada de Android Android tenía un problema Que como tenía llantas Era muy difícil El acceso a algunas partes Este otro Como es en Oruga Puede ya escalar Escombros Y tiene sensores Que no tiene Android Entonces es la versión Mejorada de Android La robótica No es tan complicada Como parece Digamos Yo lo pienso así Es como degustarle De gustarle a la persona La robótica Es como de buscar Un poquito aquí Un poquito allá Aprender varias cosas Y después ensamblar Como un grupo de trabajo He colaborado mucho Con la parte De sistemas Entonces ahí pues Nos colaboramos Pues mucho En esa parte Yo colaboro mucho En la parte De sistemas Rafa entiende mucho Otras partes Lo que es electrónica Todo Entonces ahí Nos complementamos Muy bien Entonces pues Como que es la parte Pues de programación Sí Todo lo que tiene que ver Pues con sistemas Sí Programar es Decirle a un determinado Expositivo Qué quiere que me haga Dependiendo de un obstáculo Por ejemplo Un ejemplo Pues poniendo como ejemplo El robo de nosotros Yo le digo Si está a un metro De distancia De una pared Yo quiero que me retroceda O gire a la derecha A la izquierda Entonces eso es como La parte de programación Creo que lo más bonito De nuestro proyecto Digámoslo así Es como Verlo funcionando Eso es lo más lindo Que de pronto El proyecto de uno Uno lo pueda ver implementado Y que está cumpliendo Una función Que está sirviendo Para la comunidad Entonces eso fue Como la mayor motivación De nosotros De pronto poder ayudar A las personas Que lo necesitan ¿Verdad? Lo que nosotros hagamos Tenga Sea trascendental Digámoslo así Que pueda Ir un poquitico Más allá Y poder Poner nuestras ganitas de arena En nuestro municipio En nuestro departamento En nuestra Colombia Pero sabemos que la tecnología No es solo cuestión de robótica Múmana 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 En Mahaburdo no va a pasar. Y dirá, en Mahaburdo había uno, pero ya se ahorrará que en dos meses, sino que en Mahaburdo no va a pasar. Música La gente ha estado en la tradición de los hijos de la iglesia. Este es el otro país. Los hijos de la iglesia se han estado en la iglesia. Porque hay una iglesia de la iglesia y se han estado en la iglesia. Los hijos de la iglesia son los hijos de la iglesia. Se genera todavía una budadera central a que puede tomar todavía conservar por más cintas. La Iglesia de Jesucristo en la vacuna, en el barco de la semana, y en la vacuna. La vacuna, los mares, y allí se les dejó en el hogar. En el hogar, la vacuna, donde se llevaron a la vacuna, y estuvo en la vacuna. En el hogar, En la vacuna, ni churdunumam hakuwa Bauta da inaba en be naba Humana Bacuru Tukakakari o de 2 sida sehabi kuaqari la ima maana madre tierra maima con la tecnología podemos manipular y controlar los fenómenos naturales, incluso la vida misma y con el tiempo hasta darle vida a objetos inertes Con todo este poder viene también una gran responsabilidad, la cual consiste en encontrar un punto intermedio en el cual podamos regular la naturaleza para nuestro bien, pero también para el bien de los otros seres vivos que comparten el planeta Tierra con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video